hola amigos del youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les comparto un buen contenido las mejores aplicaciones para ganar seguidores en tiktok muy atentos comencemos tick followers gana nuevos seguidores y likes de cuentas auténticas para tu perfil de tiktok de forma completamente gratuita utiliza tus estrellas para poder publicitarte dentro de la aplicación donde para conseguirlas deberás seguir a otros usuarios o bien pagar por ellas tick fame consigue un sin fin de seguidores a través de tick fame siga a los usuarios de la comunidad para que ellos te sigan a ti y obtengas más like y comentarios también puedes comprar estrellas que te ayuden a mejorar aún más tu perfil de tiktok tick famos esta aplicación tampoco te solicita en ningún momento tu contraseña tiktok únicamente tu nombre de perfil promueve tu contenido las publicaciones bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo me regalen una manito arriba y se suscriban al canal cada día estaré subiendo un vídeo para que estén atentos gracias no